La idea es que lean este texto, vamos a dejar 5 minutos, luego los vamos a analizar. Y recuerden, este texto está ligado a la pregunta esencial, la pregunta esencial deben hacerla con este texto. Así que leanlo, pongan atención a lo que vamos a estar hablando, para que se les haga más fácil luego hacer la pregunta esencial y responder la pregunta al día de hoy. Recuerden que ya es jueves y deben mandarla antes de mañana a las 10 de la noche. Para poder tener el 7 y para poder eximirse de la prueba. Vamos a dar unos 4 o 5 minutos para leer eso con calma, y luego vamos a conversar sobre lo que dice aquí el señor Nabor Carrillo en esta carta al director. Gracias. 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 Excelente. ¿Me escuchas mejor, Badrán? Yo me caí allá. Ya. A mí mejor también acá en la sala. Yo me caí. Sí, te caíste. Tú dices eso. Ya. Ahí va. Entonces, ¿qué es una carta al director? Les estaba tratando de explicar. El día, los días, en el día de hoy hacer un comentario sobre una noticia en una página de Facebook es fácil. Uno llega y comenta. Antiguamente no se podía hacer esto. Como la noticia estaba en el diario, uno no podía responder la noticia al diario así como así. O sea, uno podía escribir ahí, pero nadie más lo iba a leer. Si uno quería que su opinión fuera leída por otras personas, porque creía que tenía una opinión importante, tenía una tesis importante, por lo tanto, generar un buen texto argumentativo, hacía una carta, así, con lápiz y papel, y se la enviaba al director del diario. Por eso esto está dirigido al señor director. El director del diario leía la carta sobre alguna noticia y decía, oye, esta carta está bien buena, creo que el señor Nabor Carrillo está presentando una muy buena tesis, está presentando un buen argumento, por lo tanto, esa carta era publicada en el diario. ¿Por qué razón Nabor Carrillo envía esta carta? Porque vio una noticia donde decía que se iba a hacer una reforma educacional en Chile. Esto es lo que se puede inferir después de haber leído el texto. Al señor Nabor Carrillo le pareció que esta era una mala idea. O sea, que era una mala idea que se hiciera una reforma educacional. A él no le parece esto. Por eso es que dice lo de aquí. La reforma educacional vaticina un mal pronóstico. O sea, dice, esta reforma educacional que viene es mala. Bueno, esa es la tesis de nuestro amigo Nabor Carrillo. La reforma no es algo bueno. Luego, nos trata de explicar, nos trata de explicar por qué él cree que esto no es bueno. Nos dice, mira, el gobierno dice que hay que hacer una reforma porque según el gobierno este sistema educativo es malo. Y lo que hay que hacer, según el gobierno, ojo, es imitar a Finlandia. Ahora, lo que nos dice Nabor Carrillo es que imitar a Finlandia no sirve. Ojo, Nabor Carrillo dice lo que el gobierno plantea no es bueno. Imitar a Finlandia no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque mira, Finlandia tiene más de 50 años de experiencia. Entonces, lo que dice el gobierno no sirve. O sea, el gobierno ignora que Finlandia tiene 50 años de experiencia en esto, en la educación. Es un proceso a largo plazo. Lo perfeccionó poco a poco. ¿Según quién? Ojo. Según... Aquí tengo otro color. El índice de eficiencia publicado en The Economist. ¿Qué sería esto que nos dice el índice de eficiencia que publicó The Economist? ¿Cómo se llamaban estos datos duros? ¿Cuándo damos datos de alguien que sabe más que nosotros o damos datos de alguna encuesta o de algún sitio que podemos ver por ahí? ¿No recuerdan? Bueno, se los voy a dejar ahí, ¿eh? Por mi opinión. Luego, nuestro tan estimado Navor Carrillo continúa tratando de probar su punto. Continúa tratando de decirnos que no es buena idea copiar a Finlandia. ¿Y por qué nos dice, mira, aparte de que han tenido 50 años para estudiar esto, los tipos de Finlandia han hecho, primero, un debate nacional durante una década acerca de los desafíos de la educación. O sea, Finlandia estuvo 10 años debatiendo esto. Segundo, el Parlamento es garante del sistema educativo. Tercero, el Ministerio de Educación es un colaborador que entrega propuestas generales. Cuarto, cada año hay un trabajo más encomunado entre el Parlamento y el Ministerio de Educación. Y por último, nos dice, los municipios y los centros escolares cuentan con autonomía. Aquí, el señor Navor Carrillo nos da 5 puntos para tratar de probar su tesis. Está apoyando lo que dijo al principio. Apoyando de que Finlandia tiene 50 años. Finlandia tiene 50 años de experiencia. Sería la base de nuestro amigo Navor Carrillo. Luego, ¿qué serían estos 5 puntos que está planteando aquí? Si está tratando de apoyar su base. Ya, esto que dice aquí, apoya a lo que dijo acá. Ojito. Y finalmente, nos dice, en Chile, la reforma... Dime, Maricel. No, profesor, te vas a aprender lo que hay. A ver. En Chile, la reforma apunta para el otro lado, así como no sirve. Suma y nos dice, para colmo, o sea, aparte del problema que tenemos, hay un montón de colegios que están evaluando el cierre. Los dos graves pronósticos se desprenden de nuestro sistema mixto de educación. Nos dice, oye, si le copiamos a Finlandia así como así, vamos a perder casi 100 años de experiencia que tenemos. ¿Según quién? Según el índice de eficiencia. Hoy estamos en el lugar 20 del mundo por sobre países como Dinamarca, Alemania y Brasil. Brasil. ¿Y cómo Brasil? ¿Ah? ¿Cómo Brasil? ¿Qué tiene Brasil? ¿Qué tiene Brasil? No sé. ¿Qué con esto es la educación de Brasil y de Francia? No. Dice, estamos en el lugar 20 por sobre países. O sea, estamos arriba de Dinamarca, arriba de Alemania y arriba de Brasil, en cuanto a la educación. ¿Ya? Esta encuesta dice que la educación de Chile es mejor que la de estos otros países. Entonces, lo que dicen a Volcarreyu es, oye, es súper mala idea llegar y copiarlo del vecino porque le va mejor. No sé. Es verdad que en Estados Unidos no enseñan geografía. ¿Se enseñan? ¿Geografía? ¿Se enseñan? ¿Y creen que... que ellos no van a... que tienen ahí México y Europa o nada? No, se enseñan geografía. Estas son las mismas materias que tenemos antes. ¿Ya? ¿Ya? Pero al igual como se enseñan geografía en el colegio, acá en Chile también hay gente que todavía cree que la Tierra es plana. Realmente en otros países no enseñan geografía. Creo que en Estados Unidos no se... 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 Ya en los países donde puede que no te enseñen eso, es como dice Estefano en Corea del Norte, por ejemplo. Puede que no te enseñen qué pasa con los otros países. Tú sabes lo que pasa en Corea del Norte, ¿no? Sí. Ya. Entonces puede que ahí no te enseñen sobre los otros países. Porque no les sirve. Es que ellos se... Pasan como que todos los... Bueno, todos ellos... Están mostrándose más. Y que otros están más. ¿Los norcoreanos? Sí. Sí. Es parte de ellos lo que... Y si uno intenta... De forma étnica... Entonces, en Corea del Norte no se permitiría la argumentación. ¿Cuál sería la argumentación en Corea del Norte? Yo... Usted puede plantear su tesis. Yo creo que... Corea del Norte no es el mejor país del mundo. ¿Y cuál sería la respuesta del gobierno? Esto. Es como... Es como en la edad media que... Tenía que... Sí. Sí. Si alguien intentaba este también... Correcto. No, no te dispararon. Te cuelgaron. O te quemaban en el labial. Qué bonito. Claro, o te quemaban en el labial. Entonces, en esos países... Bueno, en la edad media no existía la argumentación. En Norcorea y en esos países que hay algún tipo de régimen totalitario, sea el régimen que sea, tampoco se permite la argumentación. O sea, tú dices... Sí. Y lo que te dice el país es... Sí. Y si tratas de argumentar, tratas de llevar la contra. Lo más probable es que... Aparezca una rosa rosa. O no aparezca más. Algular. Y listo. Ya. Ahora, vamos a ver los tipos de argumentación. Que en realidad no son tantos y tampoco son tan difíciles de entender. ¿Por qué? Porque el primer tipo de argumentación que tenemos... Ah, y antes de avanzar les quedó claro lo que decía Nahor Carrillo. Lo que se planteaba aquí. Los argumentos que él tiene. Los que no lo digo. Ya, pero... Porque tiene que responder la pregunta esencial con esto. Y los que están online, ¿les quedó claro? Los que ya la mandaron andaban por ahí, la mandaron bien. ¿Qué opinan ustedes? Yo la estaba redactando y estaba mal. Ah, ya. ¿Pero se entendió mejor ahora? ¿Cómo para corregir ahí lo que tenías? ¿Un malito? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Genial. Ya vamos a continuar. El primer tipo de argumentación que vamos a ver es la argumentación que hemos estado viendo durante toda esta clase. Es la argumentación que hemos estado hablando durante la clase de hoy, la clase de ayer. Se llama argumentación secuencial. Y es la argumentación más simple. También es la argumentación que va a ser siempre monologada. Comienza presentando un tema. Así como lo hemos estado hablando. Se plantea el tema, se plantea la tesis de una. Y más adelante la tesis se apoya. A lo largo de todo el discurso con bases, garantías y respaldos que vendrían a ser nuestros argumentos. Entonces, la argumentación secuencial es lo mismo que hemos estado haciendo durante todo el rato. El texto queda estructurado a partir de nuestra tesis. A partir de distintas secciones argumentativas que van apoyando esta tesis tan importante. Cada uno de estos se va a introducir. Viene después del otro con un conector argumentativo que se llama. ¿Qué sería esto? Por ejemplo, nosotros presentamos el tema. Decimos que nuestra presentación del tema es el fútbol. O es la educación. Presentamos el tema. Luego viene nuestra tesis. La tesis sería... Creo que la reforma educacional es algo negativo. Como decía nuestro amigo Nador Carrillo. La reforma educacional no es buena. No vaticina un buen pronóstico. No es algo positivo. Luego de esa tesis tratamos de demostrar que esa tesis es real. Tratamos de demostrar que esa tesis es verdadera. ¿Cómo lo hacemos? Con argumentos que se llaman bases. Luego un argumento que son las garantías. Y luego más argumentos que son los respaldos. Estos que están aquí entre medio que dicen con historias argumentativos son todas las historias que nosotros podemos contar para unir las bases, la garantía y los respaldos. Para que no quede como un discurso cortado. Y luego de haber dicho todo esto, luego de haber respaldado nuestra tesis, luego de haber comentado todo lo que tenemos que comentar, damos nuestra conclusión. Es un pequeño resumen de todo lo que estuvimos hablando. Luego de esto podemos ver también la argumentación dialéctica. La argumentación dialéctica es la que no solo considera una tesis. La anterior es una tesis, usted la expone, cuenta su tema, da sus argumentos, bases, garantías, respaldos y ¡guau! Lo comparte con el mundo. Trata de convencer a todo el mundo de que lo que está diciendo es verdad. La dialéctica, sin embargo, acepta que puede haber alguien que le diga Oye, lo que tú estás diciendo está mal, no estoy de acuerdo con eso, me voy en contra. Esa es la dialéctica. Plantea una contratesis, lo contrario a la tesis que usted está diciendo. Puede haber alguien que le responda de forma contraria. ¿Cómo se hace esto? Es que puede haber una propuesta. Alguien puede decirte, no, eso es incorrecto porque yo creo esto y esta otra cosa. Puede justificar con el conocimiento que la otra persona tiene para mostrar su postura personal. Para tratar de demostrar que nuestra tesis no es correcta, que nuestra tesis en realidad no es la mejor tesis que podríamos tener en la vida. Puede que llegue alguien a tratar de convencerte de que tu equipo de fútbol no es el mejor como tú decías. Y a ver que en realidad no era tan bueno. ¿O no, Estefano? Así es. Ya. Estefano acaba de aceptar que Colo Colo es el mejor equipo de Chile. Voy a aceptar las falacias. Entonces, cualquier persona puede llegar y tratar de convencerte. No quiere decir que te vayan a convencer. Que haya un diálogo, que haya una argumentación dialéctica no quiere decir que tú vayas a cambiar tu opinión. Pero tampoco quiere decir que tu opinión sea imposible de cambiar. Todas las personas podemos aprender. Todas las personas pueden escuchar a otros y decir que no estoy de acuerdo contigo. Tu opinión es válida. La dejamos ahí. O podría decir, mira, tienes buenos puntos y voy a pensar el tema y empezar a convencerse de que lo que nos están diciendo también podría ser algo aceptable. ¿Vieron la noticia de ayer del Parlamento de Bolivia? Sí, que se agarraron la puñete. Quedó la escoba. Una muy buena argumentación nuevamente. Nosotros hablando de argumentación ahí... Que son muy buenos. Sí, me acordé de la clase. Se acordaron del ejemplo que vimos el otro día, ¿no? Ya miren, chicos, para los que no lo hayan visto. Aquí tenemos... Porque me acordé también de lo que dijo Byron. Que dijo, vamos a pegarle porque tenía otro otro argumento. Pasa. No es la forma correcta de hacerlo. No es la forma correcta de estar argumentando, ni mucho menos. Pero, sucede. Ya lo vamos a ver. Esto va a ser en el Parlamento de Bolivia. No es la forma correcta de hacerlo. No, no es la forma correcta de hacerlo. Vídeo chiquito. Vídeo chiquito. Ya lo quieran ver. Un momento. Ahí sí. No, un momento. No, un momento. Un momento. Ahí está. ¿Le estáis pidiendo cordura? Bolivia. Estaban peleando por el bar. Estaban argumentando. Mirá, después lo vamos a... Mirá, hay muchos recuerdos de ese tipo de pelea, chico. Mirá, hay que pedir peleando. Pues agarraron bueno, ¿no? Dijo, no voy a amar. Acá el chile igual pasó. Mirá, ahí también. Agarraron todo, si fue como en las películas cuando están en el bar y uno le pega al otro y de repente el que estaba allá le rompe la botella y se agarraron todo. Fue una clara muestra de cómo no debe ser una argumentación. Ahí la compañera decía que se acordó de la clase. Ya para los que no lo hayan visto, ahí vieron. Y eso pasó en el parlamento. O sea, se supone que estos tipos están representando al pueblo. Se supone que deberían saber argumentar, que deberían saber recibir una opinión diferente y poder ignorarla, poder aceptarla o poder contraargumentarla. O sea, son personas que se supone que deberían poder hacer esto. Ya, o sea, no agarrarse a cómo. Están recibiendo como 13 palos mensuales y por lo menos que sepan argumentar, ¿no? En Chile igual puede ser que ha pasado. Sí, en Chile también ha pasado. Estaban peleando por un barco de la botana. Este sábado... Tenemos gente de Bolivia que viene a estar atrás. Sí, tenemos compañeros de Bolivia. Así que vamos a... Sí, también compañeros de Bolivia, no lo recuerdo. Que fue a Matacatá, que le decían, y ganado hasta regalar un barco de la botana. Sí, que lo pueden buscar en... Ya. Lo pueden buscar en Facebook. Ahora... ¿Qué sucede? La argumentación dialéctica... La idea es que no sea como el video que acabamos de ver. Que jamás llegue a eso. Que no llegue a los golpes. Al menos no a una argumentación dialéctica que... Se supone que debería ser formal. Así, pero completamente formal. Ya. Esta de acá del Parlamento, del Congreso, ni siquiera semi-formal es algo muy formal donde se discuten temas súper importantes. Recuerden que aquí es donde se aprueban las leyes, donde se aprueban los proyectos de Estado, donde debería estar gente inteligente, donde debería estar gente que sepa dialogar para ver si se aprueban o no se aprueban las leyes. O sea, después de todas estas leyes, son las que rigen a todas las personas. Está bien, esto fue en Bolivia y las leyes les afectan a ellos, pero aquí en Chile también ha pasado. En vez de estudiar la ley, en vez de dar buenos argumentos de por qué sí, de por qué no, es como decir tú, nos paramos y... ¿Qué? Por ahí temáticas que también son menos importantes que las leyes? Bueno, por ejemplo, cosas del fútbol, en todo momento que se agarra la bomba después... Sí. Sí, con discusiones de fútbol también tiende a pasar. Pero, por ejemplo, una discusión de fútbol... Ahí es más común que pasa eso. Es más claro, es más común porque es más informal generalmente. ¿Ya? Pero no en algo que están discutiendo ley, así que es como súper importante. Ya, vamos siguiendo. Ahora, la argumentación dialéctica se plantea así, como yo le estaba diciendo. Tenemos nuestra presentación del tema. Por un lado, alguien va a plantear las tesis. Por el otro, viene el compadre que plantea la contratesis. O sea, alguien dice, mi opinión es esta, y el otro dice, no, no, mi opinión es esta contraria. Por acá dice, la U es el mejor equipo, y el otro dice, Colo-Colo es el mejor equipo. Luego vienen las demostraciones. Ambos tratan de demostrar que están en lo correcto. La demostración de la tesis es lo mismo que nosotros hemos visto todo el rato. La tesis se demuestra con base de garantía y respaldo. Mientras que la contratesis dan argumentos a favor de la contratesis, refutan los argumentos que está planteando el otro. Tú en la contratesis no solo das tus argumentos, sino que tratas de probar por qué los argumentos del otro son incorrectos. Tú dices, ya, tú dijiste esto, pero la verdad es que aquí y acá y acá. Refutar y dar pruebas de que esa refutación es real es lo principal que hace la contratesis o el contraargumentador. Luego viene algo importante que es persuadir y disuadir. Persuadir y disuadir es súper parecido, o sea, suena parecido, pero en realidad es muy distinto. Y persuadir es tratar de conseguir mediante nuestras palabras, tratar de conseguir mediante lo que estamos hablando, que otra persona haga o que actúe como tú lo deseas, en una situación o en un momento determinado. Persuadir a alguien es para convencerlo de que actúe de cierta forma. ¿Cuándo podríamos persuadir a alguien? Cuando usted sabe persuadir, cuando sabe utilizar esta habilidad, puede hacer que una persona vote por usted, si es persuasión política, si está vendiendo un producto o un servicio, los puede persuadir de que su producto o servicio es el mejor. Puede hacer una persuasión publicitaria y cada uno va a tener un público objetivo distinto, va a tener una finalidad distinta. Ahora, ¿cuándo nosotros podríamos ver persuasión publicitaria? ¿Dónde se ve? En la tele. ¿En la tele? ¿Y qué tipo de persuasión publicitaria sale en la tele? ¿Qué nos dice un comercial de Coca-Cola, por ejemplo? ¿Para qué Coca-Cola es un comercial? Para que compre un Fanta. Que es de la misma empresa. Para convencernos de comprar su producto. Por sobre el otro, ¿cierto? Nos dice, oye, yo sé que hay un montón de bebidas en el mercado, pero esta es la mejor. ¿Y cómo te plantean distintos argumentos para convencerte de que esa bebida es la mejor? Los políticos hacen algo parecido cuando nos tratan de convencer de que votemos por ellos. ¿Y qué nos dicen los políticos para que votemos por ellos? ¿Cómo nos argumentan? ¿Cómo nos...? Prometen el cielo y la tierra. ¿Ofrecen cosas para beneficio propio o común? ¿Para beneficio común? Ya, si ofrecen cosas para beneficio común. Prometen el cielo y la tierra, como dice Patricia. Generalmente los políticos van a prometer, pero... Lo que sea que puedan prometer para tratar de asegurar los votos. Ahora se las guaguas. Ya, claro, ahora se las guaguas. Dicen ya, no sé, el día de mañana les regalamos un tigre a todos los que quieran tener un tigre. Sí. Lo mismo que, por ejemplo, voy a darme esto porque iba a estar antes en ella. La que está de moda mucho es el feminismo radical. Y vamos a... Políticos y mujeres también, la política se aprovecharon de este movimiento. Y empezaron a apoyar y cosas así. Pero de este no va. Para conseguir los votos. Y cuando ya consiguen los votos, ahí no lo esperaron más. Correcto, allí... Era puro porque siguieron la moda. Nos produjeron una... Una... Así es. Ajá. Y lo vimos... En todos lados. Siempre ha pasado. Siempre, siempre. Los políticos, todos, como dice el compañero, prometen lo que sea. Prometen cosas incluso que no están ni ahí con cumplir. Solo para tratar de convencer a la gente. Es muy normal que los políticos prometan de todo. Ya, hay políticos que son súper doble cara, podríamos decirlo así. Que van, como se dice, donde calienta el sol. Y que un día prometen algo, o el otro día prometen algo completamente distinto para tratar de captar la mayor cantidad de gente posible. Y cuando tienen el voto ya, Chao, nunca te conocí. El problema es que no... Es que la gente da culpa igual a los políticos, pero ellos también tienen la culpa. Es un tío. Es un tío. Porque ellos acusan a los políticos que son egoístas y cosas así. Ellos también piensan en beneficio propio. Porque, lamentablemente, lo que después está pidiendo, todos los seres humanos son egoístas. ¿Entonces, por qué? Por la mayoría de la clase. Bueno, también. Entonces, igual, tendríamos que seriedad. Puede ser que hay algo de razón. Sí. Mira. Lo que tú dices, que todo el ser humano es egoísta, se parece a una teoría. Hay dos teorías que se superponen frente a lo que es la maldad de la persona. Una dice como que tú puedes nacer malo. O todas las personas son egoístas, nacen egoístas. Y hay otros que dicen que las personas se hacen egoístas por cómo se van criando. Hay que ver qué es lo que pasa. Pero claro, todos van a querer como un bien común. Si nos prometen una plaza y el otro no nos prometió la plaza, vamos a votar por qué nos prometió la plaza. Porque igual, bacán tener una plaza cerca de la casa, ¿no? En vez de tener un peladero, que sabemos que hay un montón de peladeros, ahí está lleno de basura. A veces uno dice que... No, a veces habrá alguien más que quede estar en ese peladero con un estacionamiento, algo así, que se va a poner. Claro. Entonces, siempre va a estar... El político de acá prometió una plaza, el de acá un estacionamiento, y vamos a ver cuál de los... El de Cristo cada vez está a todos felices a todos. De acuerdo. Correcto. Pero se intenta. Y no va a llegar el político y diga, no, 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 tranquilo. Yo le hago una plaza arriba, y le hago en el subterráneo un estacionamiento. ¿Qué es lo que dice? Todos los votos se los gana, pero nunca hay presupuesto para hacer un subterráneo y una plaza al mismo tiempo. Sí. Se puede presentar que... ¿Otro que no ha tenido la cancha? Entonces va a haber otro... Claro. La cancha en el segundo piso. Claro. Ya. La diferencia entre persuadir y disuadir son súper claras. Persuadir es convencer a alguien de cualquier cosa. Y disuadir es convencer a alguien de que deje de hacer algo. Disuadir es hacer que alguien deje de actuar de cierta manera. Por ejemplo, cuando te dicen, o está el letrero, no fumar. ¿Cierto? Sí. No estacionar. Eso es disuadir a alguien. ¿Cómo podríamos disuadir a alguien? Convencer es que haga algo. Disuadir es que no haga algo. Entonces no puedes disuadir convenciendo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que no lo haga. Claro. Disuadir es que no lo haga. Es una... Hay una forma. Es un instinto de... Pero a ver, como uno entiende obvio es... Si la situación no va a darse en los militares, entonces no fue el maestro. Es un cañón en la cabeza. Sí. Sí. Es que es una forma de disuadir. La intimidación. ¿Ya? Como no sé... Como no sé... Viene alguien, pone la pistola ahí en la... En la mesa. Y le dice... Pégame. O por ejemplo... Tiene que tener la reina obligada. Y no hace... Correcto. Es una forma así que no va a levantar. Como lo mismo... La disuadción que existe en Corea del Norte. Para hablar de ciertas cosas. O sea... A ti están haciendo una disuadción. Para que no hables mal de Corea del Norte. Ellos están evitando que tú hables mal de ese país. Con las amenazas de fuerza también. ¿Nos ven a estas clases en Corea del Norte? Van a venir a tirarnos misiles. ¡Misiles! ¿Qué otra cosa es importante en nuestra persuasión? Lo importante de persuadir. Si es que usted tiene el poder de persuadir. O logra empezar a persuadir a la gente. Es hacerlo de forma ética. ¿Sabes lo que significa la persuasión de forma ética? Justamente lo contrario. Hacer algo de forma ética tiene que ver con la moral. ¿Ya? Conseguir tu propia moral. O seguir la moral que está establecida. Si tú vas a ser político y quieres persuadir a la gente de forma ética. No vas a prometer más de lo que puedas cumplir. Si quieres convencer a alguien de comprar tu producto. Y lo haces de forma ética. Solo le vas a decir las cosas reales que puede hacer tu producto. A lo mejor vendes tortas. Y tus tortas tú crees que son las mejores. Y puedes decir que ya. Tienen menos azúcar porque las hacen con producto en light. O que tienen un muy buen sabor. Que siempre han tenido buenas recomendaciones. Son cosas reales. Puedes recomendar así éticamente. Lo que no podrías hacer es decir. Oye mi torta es capaz de curar el cáncer. O esta te va a dar superpoderes. Eso no es ético. Es que sucedió aquí en Chile creo. Algunos ofendedores de. Cuando era chico. Que mi mamá. Cuando yo tenía como 10 años. Me compró un. Un bol de aquí. Original. Y yo vivía en una casa de dosis. Le decía que podía volar. Abrir la ala. Le podía volar este. Y lo tiré con la escalera. No más que me haces volar tú. Y nunca más le regalaron algo original a mi hijo. Ya miren. Aquí en Chile pasó algo. De persuasión. Que no era ética. Vende. Algunos vendedores de Herbalife. Ah. Convencían a. Abuelitas. A personas muy enfermas. Dueñas de casa. Sí. Dueñas de casa. Y gente que estaba como súper enfermo. Que ya no. Y los convencían de que. Tomando el Herbalife. Se les iba a curar el cáncer. Se les iba a curar. No sé. Alguna enfermedad. Que no tenía cura. Iban. Convencían a abuelitas. De comprar un montón. Porque se iban a curar. Les decían. No. Deje los remedios. Tome de esto. Y hacían que las personas compraran. Estaban. Haciendo una persuasión. Estaban convenciendo a la gente. Pero de una forma que no es ética. Lograr que la gente. Eh. Lo que ustedes dicen. No quiere decir. Que puedan hacerlo. Usando cualquier. Eh. Argumento posible. Hay que tratar siempre. De respetar lo que es. Ético. Ahora. Había una pequeña actividad. Que dice. Tratando de persuadir. A ver si hay algún voluntario. Digamos que ustedes están. En la casa. Un día. Así. En la casa. Tranquilo. Están durmiendo. Así echados. Mirando el techo. Lo que sea. Y de repente. Botan la puerta. Entran. Cuatro tortugas ninjas. Y los. Las fuerzas de orden disfrazadas. Esos que vienen. Pero con todo. Parecen tortugas ninjas. Segundo. Lo agarran de las patas. Y los llevan. Y los arrastran para adentro. Los meten en la juanina. Ustedes no tienen idea de qué pasa. Adentro. Les pegan unos combas. Y después los sacan. Y despiertan. Y están. Adelante del juez. En una audiencia. Y le están diciendo. Tú. Estás acusado. De haber robado un auto. Con el portonazo. No tienen idea. Qué pasa. Ustedes. Qué pasa. O sea. Que. Te llevaron. Así. Entraba la tortuga ninjas. Te llevaron. Te metieron en la audiencia. Y ahora tenés que justificar. De por qué hiciste ese portonazo. No. El que más le prueba es. Si yo soy el acusado. Tiene que haber pruebas. Para él. Ya. Y qué más. Cómo podrías decir. Que tú eres inmensa. Es que. No habría. Porque. No hay pruebas. No podrían. No deberían. Por qué. Ya. Sí. Y si llegaron a la. Deberían. A cambio. Por qué. Eso no pasa. Aunque se equivoquen. No pasa. ¿Qué más podría hacer? ¿Qué más podría hacer para que los jueces no tienen el riesgo? ¿Vuelvo a decir? No, que pudiste haber sido con Pablo igual que tuviera el problema Claro ¿Con Pablo no se te va a hablar de igual? Ya tenemos de aquí, por favor muestren pruebas Pero ¿cómo más yo podría mostrar, así como probarles a ellos que eres inocente? Mostrando que no estaba en el acto en el momento que se cometió el ilícito Ya, muy bien Que se encontraba en otra parte, en su domicilio, mostrar testigo y así intentar persuadir ¿Y cómo llegó ahí a este lugar? Así que preguntar cómo que llegué a alguien que tiene el rato Sí, lo otro es lo que dice Patricia con una coartada, ¿cierto? Oye, ¿este robo cuándo fue? No, el sábado Yo el sábado estaba acá comiendo en este restaurante con un amigo Pueden ver las cámaras del restaurante, pueden probar que yo estaba en otro lado También sirve como un buen argumento ¿Algún otro se les ocurre? ¿Algún otro se les ocurre aparte? Sí Ya, muy bien Correcto Siempre hay formas de tratar de probar y de argumentar Ahora Quedando como unos 10 minutos Vamos a tratar de trabajar en la pregunta esencial Los que aún no la han mandado Vamos a dejar estos... ¿Quedan 5 minutos? 5 minutos Ya, chiquito Vamos a dejar estos minutos para trabajar en la pregunta esencial Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer en la pregunta esencial? Va directamente relacionada con el texto de Nabor Carrillo Estefa que acabamos de leer O que yo espero que hayan acabado de leer ¿Qué hay que hacer? Leer este texto e identificar dentro del texto cuál es la tesis, la base, la garantía y el respaldo que plantea esta persona La tesis la dijimos, la acabamos de decir La base también se las tiene por ahí casi regalada La garantía y el respaldo es lo que queda para tratar de encontrar Vamos a dejar estos minutitos para que envíen la pregunta esencial Para que trabajen, para que le peguen una ley al texto Y para que hagan las consultas que necesiten hacer por mientras ¿Ya? Les voy a dejar un texto